Hola, buenos días. Aquí me metí en una tienda china y estoy más perdida con Huaybisco. Pero vamos a ver qué tienen por aquí. No, una tienda india. Caro, caro, caro. Vamos a ver si no puedo conseguirla aquí hoy. Vamos a ver. Aquí. Ahora por aquí. La flor. Creo que son arruinas indias. Muchas arruinas de todas las plazas. Por acá. Peces. Mira. Oprah pot. Creo que es una tienda que le gusta a mi hermana aquí en Massachusetts. Son indios. Muchas cosas raras, pero vamos a ver qué encuentro. Vamos a ver. Una tikka masala. Esta me la puedo yo inventar en paz. A ver cómo me sale a mí. Masala pizza. No. No me sale a mí. No me sale a mí. Let me try one of this muchas cosas raras pero interesantes me imagino que son no se, papitas papitas y mas papitas no se esta mas perdida con un hibisco aqui que son garbanzos indios vamos a tratar a ver que me sale de ahi todas las clases de especias que hay habidas y por haber indios vamos a tratar son el madugar puro la maduga madugarpara blica maduza vey para adornar alguna comida india, vamos a llevar unos black sesame seeds no se que será, si lo puedo o no lo puedo parece popcorn india, pero no creo que sea, no se que sea, o mejor no es un cereal pop rice mmmmm, creo que me voy a tratar esta, para hacer esto, se me olvidó el nombre no, 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 ya no me sale eso, me lo voy a hacer yo en mi casa y me sale mucho más barato con ese paquetote eso, a inventar india se ha dicho salsa, sal, a sugar, now hola pobrecitos, pescaitas deshidratados, pobrecitos y aquí es su babysita de pescaita ay pobrecitos, no los dejaron vivir no, no se que sea, lo quiero eh esto ya suena más hispano bueno pues también tiene un área hispano eso vamos a ver que tienen por aquí para mí aparte de todas esas ricuras india let's see now un poco no no eso ya es casi prácticamente entre hispano e indio aquí ligado pero no pero no no es esto farina wow wow dice gingerly ay será que me llevo uno por si acaso alguna de estas recetas te voy a hacer lo necesito almen oil, nunca he visto eso antes pero aquí está las pastas de ajo esto es cilantro molido con una pasta de cilantro un puré de tamarindo para ellos usan también en sus alimentos solo echan tamarindo syrup pero ya yo me compré uno el otro día en los chinos no lo necesito ya tengo ya tengo eso se lo hace for now este es más o menos para hacer como un pita bread pero ellos tienen un nombre en india y se me olvidó el nombre nosotros lo hacemos en el trabajo pero hace rato que no lo veo no me acuerdo bien su nombre pero lo encontraré a ver si lo hago es lo que estoy en india comprando muchas cosas prácticamente toda la comida que tienen aquí es comida india una que otra cosa hispana y de americana pero casi todo es india vamos a ver que es esto es como unos chitos pero indios chile chaca en otras palabras chitos indios y este también me va a llevar uno para probar se llama masala munch vamos a ver que tan buenos serán y sigo aquí votando chavos yo creo que este sí que lo voy a tratar mmm cualquier cosa spicy es mi amigo aquí vamos seguimos por ahí a ver que más tienen ah potato chips with black peppers ah hmm maybe next time I will try that one no hoy tampoco no lentil crackers galletas de lentil con black pepper interesante pero no masala 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 bananas ok me imagino que sean bananas con sabor a masala y este es mas o menos como me imagino onion rings y esto bien como los tostitos me ah como los fritos parecen eso no se que sea si no me lo llevara dice te compras uno y te llevas uno dos por tres cuarenta y nueve dos por cuatro dolares no esta mal pero no no lo voy a usar este me voy a llevar una bolsita porque con esto yo creo que podría ser así algo como la sopa Lipton porque mira que pequeñitos son yo tengo olla para hacerla eso me llevo listo a ver mi sal ay de cocina tengo tantas cosas que ya ni quepo mi casa con tanta porquería de cocina que tengo y aqui sigo mirando a ver que encuentro raro para llevarme una mini olla de presión pero no tampoco no 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 mira esas eran como las siembreras boricuas de los años pasados de mi abuela mira que lindo muy caro 23 dolares uy lo que le encanta a mi mayo pero son de ti no creo que le encanta yo lo que le gusta es el garlic bread no eso esos son de chile no para nada aqui seguimos esto es mas o menos como unas tortillas como tortillas mexicanas pero indias y esa es la mesa que yo compre es para hacer eso se lo voy a tratar de hacerle a la casa a ver como me sale un guide roll miro estas트�on esta es эias de garbanzo interesante esta 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 hecha de garbanzo y esta eso es que yo digo nel eso es para hacer el nel me endrie haciendo mas o menos esto me lo voy a inventar y me va a salir veremos aquí miren unos baby mangos para 4 dólares la libra que chiquitito esto y taramba y unos super plátanos hawaianos diablo esos son gordos más mangosas, parecen mangotines pero no creo que sean mira los niñitos que lindo son 2 dólares tenía una amiga que siempre nos llevaba eso cuando trabajaba en el citizens bank pero no sé eso creo solamente son las gray leaves pero ella le ponía carne adentro y las hacía muy ricas pero esas son solamente las leaves y esto extra virgin olive oil wow 20 dólares por eso no gracias no breakfast para vegetales oh wow hay masanas si esto aquí que es rostechana ok parece que ya están preparadas para comerse así no sé de todos diferentes tipos esto tengo mi hermana me llevó el otro día eso viene siendo más o menos como azúcar brown que será parece como tofu no pero es queso que es lo que es no sé que sea y los huevitos en jalapeño me imagino no sé que sea pero vamos a seguir ya casi terminé porque en comida este año me la voy a arruinar ya coconut no coconut milk y banana y banana me voy a llevar esto porque me encantó la botellita mi mamá me dice que yo soy un holder de botellas pero mira que linda esa me la llevo para adorno bueno pues ya llegamos a las frutas que ya es lo último de la tienda y son frutas pues que ya todos conocemos son nada en especial aquí volvemos otra vez a lo indio pues no sé que sea hay parece turrones esa pero no dije que me voy para dieta no pienses en eso pues esto es más o menos lo que yo voy a hacer con esa flour más o menos como nada vamos a ver si me sale bueno pues ya llegamos hasta el final me voy a llevar uno de estos a ver como sale a ver si está bueno mira mi recorrido por esta tienda india perdón bueno a ver si hay un dolor ya los tomates están demasiado caro últimamente en estados unidos dos dólares para la docena aquí le vamos que chiquitita pero no para que se pierdan en mi casa anyway hasta aquí llegué espero que les haya gustado mi tienda china también india perdón aquí en fondo cuando llegue afuera les pongo el nombre para los que viven por aquí quieren venir a visitarlo está aquí en la entrada de Massachusetts digo un poquito más para adelante en Aleboro hasta aquí llegamos dulces, dulces y más dulces esto me lo hago yo en casa con tanto que tengo en casa para hacer pues ahora a ver cuánto me van a salir estas tres cositas que llevo aquí me llevo unos 50 dólares ay que bomba